Oye, estamos disfrutando de un café Montecilio que está bueno, ¿eh? Está rico, está rico. Fíjate que yo lo tomo sin azúcar y sin nada. Intentamos tener buen café. Buen café, buen material para desayunar. Tortillas de sabores, ¿no? De distintos. Pues mira, hoy hay una de verdura, hay la clásica de patata, de picadillo, picadillo de cerdo. Luego ya lo que hemos visto todos los días. Sí, hay cosas que son clásicas y da igual a la hora que vengas, los peregrinos tampoco sabes a qué hora pasan. Oye, y hablando de los peregrinos, todavía queda mucho verano por el medio. Pero a los peregrinos, ¿qué es lo que más les gusta de salir? Los salados. Los salados, sí. Los salados, sí. Y sobre todo eso, potentes. Lo que es una pasada es este jardín que cada vez que venimos siempre hay tortas para venir a sentarse. Y un día, como el que hemos visto atrás, que ha caído un poco de agua, ahí tenemos el comedor al lado. Con lo cual, no tenemos ninguna pega. Que realmente es estar aquí. Disfrutamos de este día. Sí, está fenomenal aquí en Las Delicias, en Mansella de las Mulas. Vamos a seguir con el café y luego a cocinar. Pues ya estamos en compro, subiendo a la Virgen del Camino. A mano derecha nos encontramos con compro profesional. Todo lo que es ropa laboral, ropa para el ocio, para el ocio que aquí lo tenemos. Tenemos ropa para hacer el deporte, pues estos días que ya empezamos un poquito a estar, pues esas tardes libres. A prepararnos un poco más el cuerpo fino que estamos consiguiendo. Tenemos también lo que es el polo, la camiseta y unas cosas súper interesantes que quiero que veáis. Fijaros qué colorido. Estos son petos para las fiestas de los pueblos, por ejemplo, para las peñas. Podemos encargarlos que nos hagan los colores que queramos. Con simplemente 10 o 12 unidades ya nos hacen esto, nos hacen camisetas, nos hacen el peto de cualquier forma y nos hacen hasta las pañoletas. 10 o 12 unidades. Esta es una blanca que la podemos utilizar para cocina, pero la tenemos de todos los colores como estamos viendo aquí. Y tenemos la pañoleta para las fiestas del pueblo, para esa romería, para esa despedida de soltero, con unas camisetas, con unos polos. Es decir, cualquier ropa que queramos nos las pueden hacer personalizadas con el escudo, con el anagrama, con el logotipo que queramos. Y luego también vamos para aquí y seguimos con todo lo que es la ropa laboral para el verano. Tenemos en pantalón corto, pantalón corto con los fluorescentes, de tener la ropa visualizada. Los polos, que se llaman polos o camisetas, que pueden hacer juego con el pantalón. O seguimos con los pantalones largos, pero con un tejido más veraniego. Tanto para trabajar como para cualquier otra actividad. En compro profesional siempre tenemos lo último a la moda, del trabajo o del ocio. Pues aquí estamos, en una de las furgonetas de reparto de cárnicos leoneses. Pues en el número 86 de la calle San Juan y la carnicería que está aquí. Tenemos a Isabel atendiendo ahí a unos clientes, con lo cual ya vamos a mirar un poquito por encima lo que hay. Porque hoy no tenemos cocina de carne, pero yo sí que voy a hacer una compra para casa. Vamos para ver lo que me va a dar Isabel. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Oye, siempre te veo preparando productos para la barbacoa. Siempre, siempre, esta época. Oye, todo esto es pedidos que tú te encargue a la gente y que, bueno, pues tú les vas preparando. ¿Qué les has preparado hoy, por ejemplo? Pues hoy me les he puesto unas brochetas de cerdo. Ajá. Estas que son de pollo. Chorizo rojo, chorizo criollo. Churrasco. Ah, qué bueno, riquísimo. Me queda por hacerles todavía la panceta y la costilla. Y luego todo esto que tienes ya adobado, eso es impresionante también, ¿no? Sí, están los muslos que ya estoy poniendo y tengo que hacer más. Claro. Mucho graso que la acabo de poner. Los muslos y esos salidos están buenísimos. Estas son picantes, las alas. Las alitas. Bueno, pues hoy no tenemos plato de carne, pero yo sí que quiero algo de carne. Entonces me vas a dar un rebozado de estos, ¿qué son? Un cachopo, ¿qué es? Un cachopo, perfecto. ¿De qué me lo recomiendas? Nos tenemos de carne y nos tenemos de potro. Venga, pues dame uno de potro. De potro, de jamón, serrano, queso azul y pimiento asado o de cecina, queso de café y cebolla caramelizada. Uno de cecina. Venga. Vamos a tirar por León, que para eso es... Muchas gracias por todo. Vamos a la cocina a ver qué hemos quedado hoy en la receta de pescado. Que supongo, que bien. Y a disfrutar. Muy bien. Venga, hasta otro momento. Hasta luego. Fernandín, vamos que nos vamos. Hombre. Llega el verano y nos vamos de vacaciones. Sí. Oye, estás preparando esto ya casi casi como para que me lo lleve yo. Poco para enseñarte algo, claro. Mira, a ver. Oye, los mentiradores. Estamos en pleno verano y no hemos hablado de ellos. Fundamental en esta época. Sí, señor. Un montón de tipos. Los tenemos de pie. Mira, pequeñitos para tener encima de la mesita. Sí. Y que por las noches agobia uno también. Eso es. Esos giran. Los hay estos que son fijos. Ajá. Lo que necesitéis. Y después las columnas que también se están vendiendo mucho. Es verdad que ya han salido esas columnas que también funcionan mucho. Van con un mando a distancia, igual que ese de abajo, con un mando a distancia para no tener que levantarte ya. Claro, para el máximo de comodidad. Claro que sí. Neveras. Veo que neveras las hay de estas flexibles que no ocupan nada cuando tienes que guardarlas. Estas normalmente las tenemos en verano, pero estas las estamos vendiendo durante todo el año para llevar la compra. Cuando vas a la compra y llevas algún congelado. Y luego pues las hay de las rígidas de toda la vida. Eso es, las de toda la vida hasta con ruedas de 45 litros. Para toda la familia. Para toda la familia. Oye, te estoy viendo ahí y esto me recuerda que no hemos hablado nada de cerrajería. Sí. Estoy yendo a hacer llaves, que es una de las especialidades que vosotros tenéis, hacer llaves. Y esto que no sé lo que es, pero creí que era algo de cerrajería, pero no lo es. Pues mira, sí, es algo de cerrajería, aunque no tenga llaves. Esto es una cerradura, una cerradura invisible, que se están utilizando muchísimo ahora mismo. Ahora que casi todos los tipos de cerraduras son vulnerables a que nos las puedan abrir. Pues estas cerraduras van puestas por dentro. No se sabe realmente dónde están puestas, si las queremos poner más arriba o más abajo. Sí. Bueno, esto pasa con las cajas fuertes, que ahora son de mando, no llevan llave. Y tampoco hay ese problema de que nos quedemos sin nuestros miles de no sé qué, miles de algo. No sé de qué recuerdos. Señores, Ferretería del Crucero, como siempre, Fernando Carmel y toda su gente están ahí, esperándoles. Bueno, pues otra vez venimos a ver a Charo. Charo es Pescados La Marina. Estamos en el cruce San Vicente Mártir con Cipriano de la Huerga, el barrio de San Claudio. Vamos a ver el producto que Charo nos presenta en esta mañana, que todavía la hemos pillado sin gente, pero bueno, vamos a por ello. Pues ahí la tenemos manipulando una merluza impresionante. Eso para hacerlo a la cazuela o a la plancha, porque no hay que adornarla. El buen producto tiene que ser natural. Bueno, hoy venimos a hacer un producto, un plato de pescado muy sencillo. Algo que lo encontramos ahora todo el año, que es con pulpo. Venimos simplemente, cogeremos unas patas de este pulpo y con eso Roberto dice que nos va a hacer un plato que ha visto hacer a su prima Pepi. Bueno, pues a su prima Pepi, mil hojas de algo. Pero mirad qué productos hay. Si empezamos por las almejas, las gambas frescas súper interesantes. Todo lo que es, bueno, pues las fruchas, las sardinas que ya vienen, vienen espectaculares. Todo lo que queramos y si no, pues ya lo sabemos. Simplemente es llamarla y decir, Charo, prepárame para este fin de semana, para el jueves tal cosa. Y ella de un día para otro os deja todo preparado. Con lo cual, nos vamos a llevar el pulpito, nos vamos a ir a la cocina. Y a ustedes les invito a que vengan a conocer Pescados La Marina en el barrio de San Claudio. Charo, muchas gracias y continuamos con nuestra marcha. Muy bien. Bueno amigos, pues me pilláis de lleno aquí en la cocina. ¡Eh, eh, eh! Llego tarde. Yo, como siempre. Yo preparando allí el set de, en la otra cocina, de todo lo que es, los que nos acompañan y tú ahí. No, yo no venías hoy, no venías hoy, pues yo tenía que empezar, que tengo los ingredientes. ¿Qué te parece? Bien. Bien. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, esta mañana he estado haciendo la compra. Mira. Te he traído esto y he dicho, en la pescadería, digo, voy a hacer Roberto un plato que le ha dado su prima Pepi. Sí. Una receta. Bueno, pues tu prima Pepi, ya nos lo cuentas, a ver. Bueno, bueno. ¿Te lo cuento? No. Yo creo que mejor ir haciéndolo poco a poco. Eso es. A ver, explícanos qué es lo que tenemos aquí. Pues mira, ¿qué te parece que es esto? Eso lo he comprado yo, pulpo, lo menos. Ah, menuda pata. Con bien poco, hoy vamos a hacer un plato que nos vamos a chupar los deditos. Ya te contaré. Con esa patita de pulpito. Un poco de pimentón. Del serranillo, que da ahí la cosa. Mira, esto es obsequio de Juan. Pues con dos patatas y unos ajitos, vamos a hacer un platito que te vas a chupar los deditos. Yo pongo la sartenita. Y el aceite, porque así no me paso yo. Pues empieza. ¿Te parece? Pues venga, voy a quedar a pelar las patatas. Se coge la patata. Se coge el cuchillo. Ya sabes pelarlas, hombre. Pues yo mientras voy a ir abriendo esto para que se aire. No me estropees la pata. El pulpo está cocido en su punto. Las patatas las vamos a cortar en rodajas. Así. Ah. Vale, perfecto. Vamos a hacer el corte. Porque es una milhoja de pulpo. Solamente le pondrás cuatro o cinco hojas. Ya veremos lo que nos dé la patata. O sea que... ¿Quieres que te vaya pelando un poquito los ajos? Pelar los ajos. Haz algo, haz algo y eso. Porque yo soy el que va a trabajar hoy aquí y más. Los ajos, ¿a qué no sabes dónde los he cogido? En la jería. En la jería que tiene en Burgonuevo el chavalín. Hombre, hombre. Vete echando el aceite y calentando el aceite que vamos a empezar a poner las patatas. Eso de echar el aceite... Eso te lo dejo para ti, sí. No será mucha cantidad. Sí, ahí... Ya solamente... Fíjate que no he empezado y ya me parece que es mucha cantidad. Piensa que vamos a hacer las patatas a baja temperatura. Y dirás, ¿por qué si se fríen a alta temperatura? Oye, ¿sabes que en esta serie de programas todavía no se ha cortado nadie? Te lo digo por si acaso me corto. Que con la tarde que llevas no es difícil. No es difícil, no señor. Hablando de cortar, no sé qué me hacen así el cámara. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vayas preparando el chiste de hoy. Ah, vale. Pues nada. Vete calentando el aceite que lo voy pensando. Muy bien. Venga. Pues aquí estamos con unos paninis y con Jorge, claro. Ya estamos. Otra vez. En panadería de escalada. Otra semanina. Hay que empezar por lo caliente. Sí, algo bueno. No, no, está el queso fundido, claro. Esto, ustedes, aparte del olor, esto está como el tiempo, está caliente. Sí, sí, ahora recién sacado del horno. Esto es una de las cosas que vosotros hacéis, es decir, aparte del pan convencional, también hacéis cosas especiales. Sí, nos dedicamos a, digamos, a sacarlo para el puesto nuestro del despacho. Bueno, a la gente le viene muy bien esto, bueno, pues a la media mañana. Las pizzas, te comes un bocadillo de estos y ya está, no necesitas mucho más. El jamón y queso, salchicha, carne. Además, todo natural, con lo cual no tienes ninguna... Todo. Va al horno y se acabó, y sin más. Y luego, siguiendo cosas especiales, tenemos estos panes que vemos que tienen un color diferente. Sí, bueno, pues te he preparado unos panes especiales, como hablabas de que hoy también ibas a hacer una cosa en plan milhoja, de pulpo, tal. Pues hemos puesto un pan especial también, un pan de maíz. Claro. Y un pan de, que nosotros llamamos, hogaza gallega, que es la mezcla de trigo y de centeno. Y un poco para acabar de rematarlo, pues una torta de nata y queso, que están muy buenas. Muy buenas. Esto es un espectáculo. Muy buenas. Esto es un postre definitivo. Sí. Un postre definitivo para el plato de hoy, para esta serie de programas que hemos estado, sabemos dónde tenemos que ir a comprar. Panadería Escalada, en Beguellina de Órbigo, 100 puntos de venta en León, y luego también en La Robla, en Dondonás. Sí, en La Robla, en La Bañeza, en Astorga, bueno. Tenemos siempre la referencia de Escalada para poder disfrutar del buen pan. Bueno, pues como siempre, en esta pausa es cuando hacemos un repaso de todas las empresas que nos están acompañando y que son las que hacen posible que ustedes puedan ver este programa. Lógicamente, estamos en Lumber, en la plaza de donde está el auditorio. Vamos a empezar por los huevos camperos, que nos acompañan en todos los programas, tanto los de cocina como cualquier otro programa. Víctor siempre está ahí con nosotros. La Huerta de Fresno, con sus productos vegetales, productos naturales. Par de Valles, impresionante. ¿Qué les puedo decir? Pues que tienen un vino excelente dentro de lo que es la Deo León. Es una de las bodegas selleras, de las buenas bodegas que podemos encontrar. Tenemos que recordarles que Mármoles Sonzonilla es la marca que está patrocinando, junto con Lumber, todo lo que es el apartado de la cocina. El otro día les hemos enseñado el catálogo de colores, de formatos, de todo lo que Mármoles Sonzonilla es capaz de hacer. Antes de comenzar los programas siempre y al final vamos a visitar en Mancía de las Mulas, restaurante Las Delicias, amigo José Luis, que nos prepara unos desayunos, que luego nos da una pereza venir aquí a lo de la cocina. Pero bueno, no pasa nada porque luego dice, cuando acabéis de cocinar volvéis a comer o a cenar según sea la grabación. La recena. Y estamos, vamos, estamos como locos allí y como ustedes deberían de ir a comprobar cómo es Las Delicias en Mancía de las Mulas. Y poco más, decir que al final de los platos fue en santa, siempre está ahí pendiente de poner el dulce, la guinda del pastel o el pastel completo. Tiene, por cierto, unas tartas de tres chocolates espectacular, con lo cual no deben de olvidarse. ¿Nos queda algo en el tintero? Tienes que ir a ver cómo están las patatitas. Tienes que ir a ver. No sé yo si no habrás hecho más aceite porque desde aquí veo que están flotando. No, no, no. Bueno. El que tú echaste. Pablito, pon la moviola que me parece que hay algo que tiene truco. Señores, vamos para allá. Fran, no te vayas que ya estoy aquí. Me está entreteniendo porque en Auto Acevedo entro y me voy quedando por el camino, viendo los coches. Oye, hoy estamos aquí delante de esto que tienes un morro y un clásico Jeep Jeep. Sí, sí, sí. Es el Renegade, el acabado Trailhawk, el 4x4. Es un 4x4 que viene con reductora, de los pocos que hay hoy en día con reductora. Viene con una altura libre al suelo de 22 centímetros, que para el segmento que es, es muchísima y tiene un ángulo de ataque de 30 grados y de salida de 20. Fíjate. Que si miramos las comparativas, en su categoría es el único que lo tiene con mucha diferencia. Vamos a verlo como siempre por dentro porque merece la pena ver todo esto. Oye, vemos como siempre cómodo, lujoso, una pasada. Al final sí, tenemos todo. Tenemos el navegador de 9 pulgadas, climatizador de zona, el cambio automático. Este modelo solo es cambio automático de 8 velocidades, la reductora, como te comentaba, los bloqueos. Al final lo tenemos, tenemos todo. Tenemos un turismo y un 4x4 en el mismo vehículo. Excelente. Oye, ¿cómo se encuentra la gente con los cambios automáticos? Porque aquí en España nos ha costado mucho trabajo hacernos a ello. Nos ha costado mucho trabajo, pero hay un mito, un dicho, que el que se acostumbra al cambio automático luego no quiere manual y es verdad. Al final es muy cómodo. Yo he utilizado muy pocas veces el cambio automático, pero la verdad es que yo me apunto al cambio automático, pero ya, yo creo que poco más hay que ver. Hay que venir a visitar Auto Acevedo y disfrutar con este y con todo lo demás, porque si entran por allí ya no sé si les da la tiempo a llegar aquí. Por supuesto, hay que venir y probarlo. Merece la pena. No lo he finalizado, ¿eh? ¡Ay, qué cosita más bonita! ¡Ay, qué mola, eh! ¡Qué rico! Ponte para atrás, que a ti el pulpo no te gusta. ¡Qué rico! Como decía en mi pueblo, chito, chito. Quieto, 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 quieto. Voy a ir meneando así un poco. Meneando. Le he echado un poquito de sal solo, ¿eh? Hemos contado patata, pulpa, patata, pulpa, patata, pulpa, así hasta que quieras. Puedes poner así, puedes poner así, puedes poner... Entonces, vamos ahora a echar los ajitos. Los ajitos están muy buenos, por cierto. Los ajitos, esto... ¿La mayonesa está lista? La mayonesa, toma. Mira. Ha sido escueto. Sí, bueno. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que sea, que eche poco. Que eche poco. Mira. ¿Habéis visto antes el tema del aceite? Pues a ver qué pasa aquí ahora. Chorrito, ¿vale? A ver, que limpio. Limpia, limpia. Esta mezcla de mayonesa con un poco del aceite al ajo arriero que hemos hecho antes... Voy a coger una cucharita pequeñita. Parece que no, pero queda... Sí, claro. Tú todo lo grande, ¿eh? Todo lo grande. Tampoco te calientes. Nada. ¿Lo voy echando ya? Sí. Oye, esto... Esto mete miedo, ¿eh? Eso, como dice un amigo mío australiano, dice, mete miedo. Mete miedo. Vamos a rematar así con un poco. Un poco. Tampoco vamos a ponerle mucho porque... Mira, con que te sorprendo, ¿eh? Joli. Con que te sorprendo. Ahora sí, ¿eh? Clink. Bueno, que no nos queda ya nada que decir. Que esto, hasta aquí hemos llegado en esta temporada, el programa continuará. Pero ¿cuándo? Pasando el verano. Ya se verá. Ya se verá. Pero todos los jueves tenemos una cita. ¿Y cuál va a ser? Pues que nos vamos a ir a tu pueblo lo primero. ¿Qué me dices? Sí, señor. Vamos a hacer los manjares del camino. Quiere decir que desde que entra el camino de Santiago al León, es decir, por Sagún... Sí, señor. ...en adelante, pues hasta llegar al Manzanal. Ahí vamos a estar todas las semanas. Vamos a adelantar... Bueno, ya, de hecho, ya llevamos dos semanas adelantando. Me voy a hacerlo a las diez de la noche, a las nueve y media de la noche, los jueves, con sus queridas repeticiones. Y ahí vamos a estar. Un día me invitas. ¿Valeando el camino? Hombre, por supuesto. Te puedo invitar a ir a tu pueblo, a Sagún, a conocer qué es lo que se puede hacer en Sagún, aparte de visitar ese magnífico pueblo. Vale, voy a ir. ¿Tienes media vida allí en Sagún? Sí, señor. La otra media, ¿dónde? Cabornera. Que nunca lo habías dicho. ¿Y en Cabornera? Bueno, no, la gente no sabrá, pero también soy de Cabornera. Saluda. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién le iba a decir? Que bueno, que tú para allá, que no tienes sitio para salir. Pues ahora, hasta luego, Lucas. Bueno, estamos con José Luis en Las Delicias, en Manseada de las Mulas. Y una cosa súper interesante, estoy viendo que hay una mesa grande hoy, pero nunca lo hemos dicho vosotros. Aquí hacéis celebraciones también. Hacemos celebraciones de lo que habitualmente se tiene. ¿Desde una persona? A 120 o 150, porque tenemos espacio para ello. Y aprovechando el verano, tenemos la terraza, que también se puede ampliar. La terraza que es magnífica. Eso es. Y aquí hacemos cumpleaños, jubilaciones, bautizos, lo que el cliente quiera. Lo que se quiera. Lo que el cliente quiera. Tenemos habitaciones también. ¿Cuántas habitaciones tienes? Nosotros tenemos nueve habitaciones. Nueve habitaciones, con lo cual, esto es un trasiego continuo. El albergue aquí al lado. Oye, aquí tenemos un menú del día, de lunes a domingo. Sí. Pero lo que hay también es unos platos que yo no puedo dejar de pedir. Y se lo recuerdo. Un arroz que yo he visto que ha venido Roberto a comer. Sí, sí, sí. Un arroz especial. Los hacemos variados, lo que el cliente quiera. Sí. ¿Qué recomiendas, por ejemplo, de arroces? Bueno, tenemos el arroz con bogavante, tenemos el arroz de marisco, tenemos el arroz sin nada, sin nada que pelar, todo comer. Y por encargo lo que quiera el cliente. Lo que quiera el cliente. Ahora voy a hacer para la semana, no sé si esto o la que viene, un mar y montaña con bogavante y pollo de corral. Con lo cual, lo que el cliente quiera. Señores, restaurante Las Delicias, demasiada de las muras, José Luis. Y tiene un equipo profesional ahí dándole caña. Sí, sí. A disposición de todos. Todos al pie del cañón empujando en lo positivo. Pues aquí estamos. Gracias. Gracias. Estamos con Pilar Valladares, es una de las personas que se encargan de coordinar grupos de trabajo, coordinar y dar las clases. ¿Qué es lo que dais aquí? A ver, explícanos un poquito. Vale, pues aquí impartimos clases colectivas. En este caso tenemos aquí un set de una clase de tonificación. Ahí utilizamos la colchoneta, la barra con los discos, a veces utilizamos también mancuernas. Y es una clase en la que trabajamos todos los grupos musculares al ritmo de la música, que siempre resulta más ameno. Bueno, hacemos también clases de GAP, glúteo, abdomen, pierna, que gustan sobre todo a las chicas. Aunque también los chicos son bienvenidos. ¿Los grupos son mixtos? Sí, sí, sí. Aquí las clases son... ¿Y de edades? Pues hay mezcla, afortunadamente. En el mismo grupo puede haber una persona de 18 años al lado de una de 60 o 60 y algo. Y muy bien, son adecuadas para cualquier edad, porque hay personas que tienen una edad más avanzada y están en un estado de forma envidiable. Claro. Hay personas más jovencitas que necesitan un poquito más de trabajo. Entonces se equilibra. La clase es para todo el mundo. ¿Las clases hay de mañana, de tarde? Sí, tenemos clases de mañana y de tarde y además de GAP y tonificación, veis aquí los TRX, que también tenemos clases colectivas en las que se utilizan los TRX. Tenemos un compañero que imparte estas clases, también de mañana y de tarde. Y de cara a la temporada que viene, a partir de septiembre o octubre, impartiremos también una clase que es una pasada. Es un entrenamiento de alta intensidad, impartiré yo. Y es una clase que gusta mucho. Ya la estamos practicando en el otro centro y, bueno, gusta mucho. Y aquí seguro que también va a gustar mucho. Has hablado del otro centro. Quiere decir que esto está en marcha totalmente, pero aquello no se ha descuidado. No, 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 para nada. Aquello lo tenemos que mimar mucho porque gracias a aquel centro existe este. Entonces, allí está todo lo que hemos sembrado y ahora estamos recogiendo en los dos. Estupendo. Bueno, pues tenemos otra alternativa más. El nuevo centro o el antiguo calabozo, donde venimos a eso, a prepararnos y a ponernos en forma. Eso es. Pilar, muchas gracias por todo. De nada. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!